Bessie, y tienes mapas de casi todos sus juegos. Y contra más tiempo pase, pondrán más mapas de su juego. Justamente la primera temporada tiene que ver con Watchdog. Cuando consiga, creo que eran 70.000 puntos, desvolqueo su pasión. ¿Le va a meter un vicio a este juego, tío? No te haces a la idea. Equipo capturando la zona A. Objetivo eliminado. Enemigos en la zona B. Cárgatelos. Zona de captura disputada. Si esta gente sabe hacer su trabajo. Solo que le tienes que dejar, le tienes que dejar libre. Y esta gente famosa por no dejar libre. El enemigo está tomando la zona A. Pero cuando lo hacen, mira, te sale el asesino de Galo Dutty. Literalmente. Porque creo que es la primera vez que me lo paso tan bien jugando un juego así, ¿sabes? Desde hace años. Ya ni me acuerdo, tío. La última vez que dije... Tío, es que me apetece. ¡Vamos! ¡Salud! ¡Vamos! Las últimas siete cosas que ha hecho Galo Dutty. Simplemente porque este juego ha dicho... La gente, por cierto, las últimas siete cosas. Y no van coña, ¿eh? A ver, qué normal, ¿eh? ¿Tú sabes la jodienda que es que todos y cada uno de tus creadores de contenido te digan... La gente, voy a dejar de hacer contenido de Call of Duty y voy a hacer solo contenido de este juego. Es que estamos hablando que menos los que tienen contrato con ellos, el resto de gente ahora mismo está aquí. No me has sentido los cinturones. Uy. Me siento un vertical. No me acatékame las lecciones. Tengo una vida artificial. la zona de captura ahora es nuestra la zona B es en peligro fuck estamos perdiendo la zona A busca del sol pierde el rotor y el avión se dispara a unas montañas que son de ficción corre puta no se ha quedado jugurando pero de nada es la señal para que empieces a ganar fuck toma el control de las zonas de captura manténlos alejados no tengo que sacar a bronchi en los cinturones son varios días que salen que no se han agregado no se acercan a cinturones que no se acercan a cinturones que no se acercan por que no se acercan a cinturones y todos acercan a cinturones Amiga y nada más que me dices si te digo la verdad Acaso no me desmemorizándote los ojos en celos dulces El besaparecer hijo de puta Despierta entro en razón Maldito no tiene el valor No tiene el valor Ese ni te vio Es que es... Yo te lo juro es que esto me recuerda Ahora mismo estoy volviendo tío A la época cuando jugaba Black Ops 2 No va en coña eh Y me ponía los cascos a todo puto volumen con música Y me ponía a cantar mientras jugaba con los tutti Ya está tío Es que creo que es Literalmente el mejor piropo que le puedes decir a un juego Aplaudir a la Julieta que espera que se muera porque cuando está entera no tiene el valor Aplaudir a la Julieta que espera que se muera cuando la no está entera Sinudido ¿Pero no sos loquito la de yo? ¿Com peutendo nariz? ¿Cuál es la de tu equilibrio? ¿Pero no lo inocente a los Vale. ¡Fuck! Hemos perdido por poquísimo. Pues, a ver, yo haré como hago siempre. Los únicos pases de batalla que me compro Son los que completo Porque en mi opinión Si el juego es gratis Y lo juego lo suficiente Como para completar el pase entero Quiere decir que Me gusta, me gusta mucho Porque si lo compras Antes, lo único que te sientes es Obligado a comprarlo O sea, obligado a jugar, mejor dicho Yo ya te digo 38 días 38 días, tío Creo que va a ser El pase de batalla Que me voy a hacer Y voy a ver hacer el juego, tío Ya pasó, ya pasó En efecto, eres un buen juego Enhorabuena